buenos días don joel buenos días donde ver aquí ya te haré imprevisto vamos a enseñar aquí para que la mire bien aquí está bonita esta mosquita también esta es la que ya prácticamente entrado esta llama trompeta tiene que ir a esta novedad buenísimo y vamos a hacer un par de vídeos vamos a mostrar para que vean vamos a hacer todo el recorrido de para abajo para que se leite en todas maneras para que vean cómo cuesta para que sabe vamos pues o voy yo solo estos son hijas del toro que el de costa rica y también aquí va a quedar el videíto para que la otra para que lo vean los que lo quieren ver si creo que esta es la única que puede ser ya le hemos mandado una foto al amigo esta es algo más delicadita algo desconfiada la babosa así es que ellas están aquí porque quieren que les demos sal ah pues si si lo quieren no les trajimos sal entonces ahorita venimos solo a los que venimos miren ahí está ahí está Gerson miren esa es la que usted me mandó la foto yo creo que esa es porque es la única que anda más parecida aquí todas están bonitas como esta esta está hermosa esta hermosa chivita ella si no está preñada todavía ella no está preñada todavía no no está pequeña esta chiquita es como esta mira este es grande no está cargada todavía miren muchachos chulada es grande algo cachuda la babosa a ella le vuelan esta está cachuda esta está fea la cabrona cachuda vuela esta también si como nosotros no les hacemos nada así como nacen así andan no les quitamos los cachos pero si bajo la puntita ajá la punta no los este le echamos pomada así para descornarlas si ella esa otra ya está más grande ¿cuál? esta la trompeta si está más grande miren la auxiliadora este es el papá de su ya lo vamos a ir a mostrar de su hijo de su toro de su toro ya lo vamos a ir a mostrar hasta un animal anda ahí si es bien delgado desgraciado que no engorda abajo este toro si es ruido pero el hijo mira como está pues si ya lo vamos a ver porque es así a ver esta está chula esta noita le pusimos el parasitante le pusimos vitamina bien bonita la mucca si chula pancita la babosa aquí les vamos mostrando un poquito la novillada si si vinieron todas para acá pues si como ellas saltean y si está caliente algo caliente si pero llamarlas para allá que donde hayan no no se van con la roja sal puedes ir en el lomo no se van no se van es que ellas aquí les gusta y aquí quieren y aquí quieren se las mete y nadie las saca de si 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 nosotros aquel día íbamos con la roja sal ya nada nada mira de que la están mordiendo la peña esta es la de gerson ah esta es la de gerson la de gerson lópez gerson lópez si esta bonita tiene un gusto si esta chula si pobrecita vamos a traerla vamos a traerla ella esta bonita también esa que esta allí ve esa chiquita esa es que de bonitas todas estas bonitas mira que color mira que bonita aquella sarta si chula esta también esta pues si si grandes no veía esta maliciosa esta mira un parche tiene ahí en la nuca es un lunar es un lunar maliciosa la babosa asi asi es la cosa amigo entonces ahorita les estamos haciendo un pequeño video nada mas para nuestro amigo y gerson lópez para que miren las novillas para que las mire ajá las mire mas bien si pues y se decida si el goto quiere cambiarla por el goto aquí va que diga va joder que diga y hablamos con el mero mero le vamos a preguntar al patrón de la venta al mero mero si como aquella de la venta porque el milla la unica que tenía ajá porque este allí le vamos a preguntar a el va si a ver el que dice si ya la tuya digamos que la tienen en trato ya ya casi solo de echarle el camión solo esta de ir a traerla ajá mira esta preñada si chula esta fíjate si esta bonita esta bonita parece que hay otra musca ya te va a pegar tu patada delicada dice ella si porque le estoy arrastrando la garrafa vas a creer si esta ahí la regó va si quiere que le arrastre la garrafa vamos para allá ahi bebo démosle por ahí el pedacito ahí caminando donde digo yo este falta algo todavía pero bueno vamos que vamos llegamos allá al corral vamos pues mostrémosle ahí las otras vacas las que las vamos a llevar es una novia chula pero arisca la babosa si es algo arisca va este pero si va si se asusta eh se va es decir como como quien dice aquí corrió que aquí murió como dijimos nosotros acá el día allá con las vacas aquella brava no hubo salijas no hubo espérate hombre miren amigos como me andan viendo esta es que está aquí la pobrecita se comando todo salado y vos que ya se has bañado unos 3 días como 4 o 5 días tengo no bañando 5 días 5 días no bañarme pero este no es bravo como aquellos otros de don víctor no para las chichotas que tiene chichotas que tiene esta buena va a ser para la leche esta novia va a ser buena va a ser buena para la leche y grande de que vamos vamos de todas maneras aquí les va a quedar el video a los muchachos para que vean las novillas se distraigan ah les vamos a mandar una foto y aquella y aquella ya las vamos a mandar si quieres aquí terminemos veamos como esa novilla también es chula mira me gusta también esa es parecida aquella pero esta era la que andaba haciendo leche no aquella aquella es esta se llama chilipuca se parece cual es el tata los cabos cual es el tata aquel toro ya el del kilo de costa rica si es como que tiene gir fíjate viejo mira en la cabeza si ese toro no tiene brama ayer vi un comentario que dijo que también ese toro no le ve nada de brama le ve más gir que brama si a ver yo creo que tiene un poquito también es que se le mira en la forma de la cabeza de él si y esta otro sucriptor que dice que si existe la raza este sardo negro si existe pero es creada en México pero si el toro aquel es es este indobrasil sardo negro ese no es solo la raza sardo negro pero ya le dicen diferente el sardo negro pero es que el sardo negro es como el brahman digamos o un poquito entre brahman y gir algo así es me mando una foto ahí y si este puede que le digan sardo negro pero es el mismo indobrasil sardo negro no es otra raza ese sardo negro si dicen que es creado en México dicen que molesta a vos como te digo el sudor que andaba ajá si pues el chuquillo jajajaj eso es lo que a ella le ha gustado si eso le ha gustado o sea pero miren miren muchachos este panorama para allá ve ah si pura montaña ve aquí si es pura montaña no es no es plan aquí es eso es bordo y esta que anda la patoja cual se ve que pone feo la mano no descansando la estaba así es muchachos entonces hasta aquí vamos a llegar con este pequeño videito y les vamos a mostrar el otro allá cuando ya estemos apartando las novillas ¿cuál? esta es Holting alguno que este interesado en comprar una novilla Holting muchachos ya anda bajando leche aquí esta ve es chiquita pero esta vaca va a ser buena por la leche va a ser buena esa novillita si ya vayan haciendo leche ya si pues si ya vayan haciendo leche ya la bobosa va a mostrarle el nubre ahí si para el que quiera ver ahí ya anda empezando hasta ahorita ya está empezando a hacer leche así que algún interesado quien diga yo que los deje saber entonces hasta aquí vamos a llegar Juan hasta aquí si digo yo que si vaya pues entonces despidamolos de nuestros suscriptores porque tenemos que grabar no es que los vayan ahí las novillas tenemos que grabarle un video un video unas fotos ah y las fotos también entonces hay bendiciones para todos amigos bendiciones y se cuidan y Dios que los bendiga muchachos